Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundos, piso, ascensor No hay porteros ni vecinos Adentro corte de amor, pisito que puso un papel Mi ano eterna y velador Un teléfono que contesta Una vitrona que llora Viejos tangos de mi flor Y un gato de porcelana pa' que aulla la voz Y todo a media luz Es un brujo en amor A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz Que le buscó un interior El suave tercio pleno A media luz de amor Junca el doce veinticuatro Telefonea sin temor De tarde tengo en vasitas De noche tango y canción Los domingos de danzantes Los lunes de solación Hoy la ropa en la casita Almodones y libanes Como en botica cocó Alfondras que no hacen ruido Y me se han puesto el amor Y todo a media luz Es un brujo en amor A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz Que le buscó un interior El suave tercio pleno En la media luz En la media luz De la luz El suave tercio pleno En la media luz Y todo a 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 media luz Gracias.